Solo a las personas que realmente les haya gustado el menú de inicio del nuevo FEC Mobile 24, podrán dejar su me gusta en este video. A mi sinceramente me gusta más la versión de Erling Broad Haaland, aunque debo reconocer que el fondo de Enzo Fernández con un azul mucho más fuerte impone bastante. Pero bueno, déjame en los comentarios cuál fondo o inicio de FEC Mobile 24 prefieres. Y recuerda, like al video si te ha gustado cualquiera de estos dos. Vuela alto FIFA Mobile 23. Chicos, se ha acabado. Finalmente es un hecho. FIFA Mobile 23 ha finalizado por completo. Y es que tal y como estamos viendo aparece este mensaje que dice mantenimiento del servidor de FEC Mobile para la nueva temporada. Estamos a la mitad de mantenimiento del servidor para dejarlo todo listo para la nueva temporada. Vuelve pronto para empezar J-Sports FEC Mobile. Si le damos X e intentamos ingresar no nos va a dejar por ningún método. No va a dejarnos entrar de ninguna forma. Así que es completamente normal que no podamos entrar ya más al juego. Dado que ya está en mantenimiento. Ya les había anunciado. Ya les había avisado. Inclusivemente el día de ayer les compartí un cronómetro. Básicamente un temporizador. Que indicaba cuántas horas faltaban para el reinicio. Y pues, ¿qué crees? Ya llegó a cero. O sea, vamos a tener que ahora esperar aproximadamente 7 horas. Al momento en el que estoy grabando este video. 7 horas. Porque para mí vendrían a ser básicamente a la una de la madrugada. La actualización. Y pues, ni modo. Chicos, ¿qué puedo decir? Déjame en los comentarios con cuánto GRL acabó tu equipo. Y más vale la hayas tomado captura, ¿eh? Porque, te digo, son capaces de cualquier cosa. Ah, y sí. Pues de hecho por acá EA Sports FEC Mobile en su cuenta oficial de Twitter dijo lo siguiente. Ya entramos en mantenimiento para la nueva temporada de FEC Mobile. Nos vemos en el campo en 7 horas. Ok, lo mismo que les había dicho anteriormente. Pero ahora sí dicho de manera oficial por EA Sports FEC Mobile. Oye, por cierto, hicieron un directo. Yo no estaba andado ocupado. Pero de cualquier manera, les resumo todo lo importante que pude resaltar de ese mismo directo. No duró mucho. De hecho, la información que sacaron, pues sí es importante. Pero dimos los primeros vistazos a la nueva temporada. No sé con qué empezar. Bueno, vamos a empezar primero que todo porque no habrá química en esta nueva temporada de FEC Mobile 24. Así que ahora tenemos un formato mucho más libre para realizar el equipo de nuestros sueños. O sea, podemos literalmente incluir a Cristiano Ronaldo, que es de la Liga de Arabia. Con, qué sé yo, un Jack Grealish, que es de la Premier League. Y por la banda derecha, un Dembélé. Tres ligas diferentes, pero no perjudica. Algo que me recuerda mucho a la temporada que tuvimos en FIFA Mobile 18. Donde no había química y la verdad, yo era muy feliz. Ya vale la pena hacer ligas. Ya ves de que antes, pues sí, al principio de la temporada valía la pena. En FIFA Mobile 22, 23. Que ahí tuviéramos Liga vs Liga. Nos dan recompensas. Ahora créeme que lo va a valer y bastante. Puesto, vamos a poder reclamar 2,500 joyas gratis. Semanalmente. Si nosotros ganamos Ligas vs Ligas. Y a final de cuentas, obtenemos los puntos que dan al ganar los LBL. No solamente joyas, sino que también unas cuantas monedas. Así que creo que ahora sí vale la pena estar en una liga y competir directamente. Nos van a dar este sobre de bienvenida gratis. Que al parecer nos pueden dar de un jugador de 60 de GRL a 85. Y en las posibles máximas recompensas aparecía Turán, Pulisic, Mitoma, Otavio, Robert Sánchez, Mayer y también Gossens. Recalcar de que nos van a regalar también 100 joyas y 5,000 monedas. No está nada mal para ser el primer sobre de literalmente toda la temporada. Esto sí es lo que más me emocionó. Le dieron un pequeño vistazo a lo que vendría a ser el pase Estelar Premium. Dicho pase que ya te había comentado es totalmente gratis. Si te registraste como un miembro fundador del evento de fundadores de FIFA Mobile 23. Si básicamente lo jugaste, corrección, te registraste. Inclusivemente vas a recibir a este Vinicius. Que si mal no me equivoco es de GRL 88. Totalmente gratis. Y todas las recompensas que vengan en el apartado de arriba de la versión Premium del pase. Obvio las de abajo también son Free to Play. También en el evento de Welcome to FC Mobile. Vamos a tener distintas recompensas. Que en posibles recompensas. Te puedan tocar jugadores de GRL 93 apenas empezando la temporada. Es algo bastante bueno. Vemos por ahí a Haaland, De Bruyne, Rodri. E inclusive todavía faltan muchos más jugadores de media. Por así decirlo alta. Para hacer los comienzos de la temporada. Nada mal sinceramente. Y luego después veíamos el costo de cada uno de los regates que lógicamente se van a tener que comprar. Como la ruleta, la elástica, el tacón a tacón, el Ronaldo Shop, etc. Todos llegan a tener un costo de mil joyas al parecer. Costos que si me los preguntas a mí son bastante accesibles. Estas vendrían a ser las primeras recompensas de Division Rivals que vamos a tener. Al parecer van a seguir en las mismas categorías de clase mundial, legendario. Y por último en lugar de campeón FIFA sería campeón FC o FC Champion. Y lo mismo. Divisiones del 3, 2 y 1. Que como recompensas podemos obtener un jugador de 84 de GRL en lo máximo. 20 de estas cositas y 6 mil de las otras. No me preguntes que son la verdad. No sé de momento. Cosa que no me preguntaron pero que se me hace bastante guapo. De que la carta de Vinicius Jr. según la animación. Puede ser interactuada por el movimiento de tu teléfono. O sea que si lo inclinas al apartado de la derecha o izquierda. La render de Vinicius Jr. va a irse para ese lado. Si yo sé es algo así muy básico. Pero a mí oye me gustó bastante. Y para darle una pequeña checadita a algunas cartas importantes o relevantes. Que mostraron en el directo. Como por ejemplo Osmán Dembélé de GRL 88. Extremo derecho. Con 94 en ritmo. 78 de disparo. 81 de pase. 87 en dribbling. 5 de skills. Y ahora la estamina. O sea la resistencia. Que recordemos. Ya no se basa principalmente en barras. Sino también en estrellas. Cosa que la verdad no me gusta. Y un icono. Obviamente no podía faltar. Ronaldinho de GRL 91. Lo vemos con 5 de skills. Muy buena estamina. 91 de media. SMCO. Buen pase. Buen ritmo. Buen tiro. Ya después yo les estaré recomendando cuáles cartas son buenas para empezar la temporada de FC Mobile 24. Pero de momento simplemente me gustaría mostrarles estas dos bestias. Dembélé y Ronaldinho. Déjame en los comentarios si te gustaría tener al mago Ronaldinho Gaucho en tu equipo. Así que bueno chicos. Hasta aquí el video de hoy. Seguramente vaya a subir uno en la madrugada. O muy temprano. Dándoles las recomendaciones sobre cómo empezar la temporada de FC Mobile 24. Qué errores no cometer. Cómo jugar sin lag. Cómo descargar. Ay no es que tengo muchísimas ideas. Pero sí. Nos vemos dentro de unas cuantas horitas. Te quiero. Cuídate mucho. Toma agua. Bye bye.